Ogro hilo, el día que se me murió mi tortuga, orejas rojas El hilo se trata, ¿dónde? Mi tortujita, que es un bebé, se murió porque el agua está muy caliente Tortujita Shizuke Saga, shimiko furio de, hiki wo tome da, kosen doji Shou wo kaida, desume wo kami, asu wa doho chida, satte Todo empezó en 2015 antes que mi primo con derecho me quitó mi plastilina, mi papa Me dijo que nos vamos a la placita, yo acepté Cuando fuimos le dije a mi papa que me comprara una tortuga, entonces dijo esto Ok hijo, vamos por tu tortuga Entonces fuimos en una tienda de mascotas donde el dueño dijo esto Esta tortuga es la única que tengo Solo tenía una tortuga de orejas rojas, me compraron entonces mi prima me dijo esto Oye oye, tu tortuga sea Ya no empieces, que no lo oro, mi prima que es con derecho empezó a llorar pero ni la escuaron X de mi otro me dijo esto Quiero cocinar a tu tortuga Mi papa ya llegó le construimos un acuario a mi tortugas Porque en la pecera estaban los peces y sabía que mi tortuga quiere matarle a los peces La día siguiente es en la noche mi tortuga se murió toque el agua y me di cuenta que está muy caliente Al día siguiente vi a Oscar con mi tortuga pero mi tortuga solo dejo el caparatón Hoy en día tengo dos tortugas que se llaman Pepita y Yami además son quinos perdón moraleja No sean como yo fin No sean como yo conozco